Yo lo que le estoy ofreciendo es una operación sin periodizados, sin conflictos, sin cambios de opinión y la madre. Carlos Jan González fue un político y empresario mexicano que inició su vida como profesor de aula rural, por eso muchos lo llamaban el maestro. Carlos Jan fue muy cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari, que incluso lo nombró secretario de turismo durante su gestión. Lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Actualmente el grupo Jan es liderado por el nieto que curiosamente lleva el mismo nombre, Carlos Jan González, y es uno de los principales proveedores del actual gobierno de México. Me sorprendió recibir tu propuesta. Gusto en verlo, maestro Hank. Me quedan muchas llamadas que hacer, así que esto va a ser rápido. Muy interesantes tus números, pero qué mal momento después de lo que ocurrió hoy. ¿Has visto las noticias entonces, verdad? Sí. Pues yo lo que estoy viendo ahorita es una oportunidad. Yo vengo de renegociar con mis proveedores. Ya le vamos a entrar al mayoreo en Estados Unidos. ¿Y andas buscando a socio? Por supuesto. Con su porcentaje por la barmifera y las cotas por transportación, los números hablan por sí mismos. Entonces, ¿no crees que dada la probable reacción por lo de Cardenal, a lo mejor ahorita no es buen momento de reinvertir en tu negocio, mano? Ejo, porque si no hubiera querido problemas, tú no le hubieras entrado al negocio con los arellanos desde el principio. Supongo que ya mandó la chingada a esos pendejos. Tijuana y Sinaloa son el centro de atención ahora. Muy bien. Yo lo que le estoy ofreciendo es una operación sin periodicazos, sin conflictos, sin cambios de opinión. Ay, la madre. Si esos cabrones quieren empezar una guerra, déjelos que le empiecen. En lo que se están matando, usted y yo, construimos lo que tenemos que construir, calladitos, por abajo del agua. ¿Y cuándo ya no sea en el centro de atención? Eso no pasará, no se preocupe. Luego el caos trae buenas oportunidades, licenciado. ¿A qué debo este honor? A mí me encanta lo que has hecho con la casa, ¿eh? Digo, en tu Juárez, ¿verdad? ¿Y a ti lo digo por qué? Porque le hemos estado chingando a usted y yo, licenciado. Tú y yo tenemos un trato, amado, de cómo vamos a llevar nuestros negocios por abajito del agua, con discreción, sin reflectores, ¿te acuerdas? Entonces, me está llegando a ti, Juana, toda esta información. Que la violencia, demostraciones públicas, que estás metiendo nuevos elementos. Eso no me gusta nada. Si alguien intenta matarme, las cosas van a cambiar, licenciado, sigue pelado. Adáptese. Es lo que yo hago. No. Tú no haces nada sin mí. Es mi parte del negocio. No, tú no tienes parte del negocio. Esa parte que tú tienes, te la inventaste. Esa no existe. Entonces, esa vendetta, o lo que sea que chingaos se traen, se acaba hoy. ¿O qué? Velo tú. Tus cuentas de Citibank están congeladas. Y las de Caimán también. Y a ver qué otra sorpresa no sale por ahí, ¿eh?